Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es la Plaza de la Democracia, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, junto a nosotros se encuentra el Edificio Carolino y lo que es la Iglesia de la Compañía. Y bueno, pues desde aquí les platicamos que estos árboles fueron podados por una empresa que habría sido contratada por un particular, según reveló el Ayuntamiento de Puebla. Sin embargo, bueno, pues como podemos observar, estos árboles de alguna manera fueron dañados o destruidos en buena parte de lo que es su estructura. Es decir, hay troncos que fueron completamente talados, sobre todo los troncos más arriba. Y bueno, pues esto representa un daño ambiental muy importante que ha causado los cuestionamientos de grupos ambientalistas y de activistas que, bueno, pues cuestionan la manera en la que fueron podados estos árboles. Y pues el Ayuntamiento informó que esta actividad, que estas acciones ya se detuvieron precisamente por el daño causado y se detuvo, iban a seguir hacia los árboles que se encuentran al fondo y ya no siguió esta actividad al tiempo de informar que se inició una investigación en contra de la empresa cuyo nombre se reservaron para determinar si hay algún tipo de responsabilidad administrativa. Este es el panorama que se observa en los árboles que fueron podados frente al edificio carolino de la Universidad Autónoma de Puebla. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.